Yo no me puedo olvidar de este deno paraíso, porque Dios así lo quiso, aquí vine a temperar. Sotavento fue el lugar en que yo daño vivir y como un roble salir. Bendiciéndolo al sanar, temor al regresar, esta vez y me escribí. La tierra del sol amada, oh tierra hermosa del sol, rodeada de nuestro lado y ya de todo es crisol. Que con los rayos del sol se juzguen las esperanzas y con ellas su bonanza. De este pueblo soñador, rama Dios nuestro Señor y con Él su fe descansa. Su belleza y esplendor y naturales paisajes, la vista colpa de oreaje y a su agua impactador. El sustento al pescador, el sustento al pescador, en su canoa carabaje, del manclar es su boñaje. Y el sustento al pescador, el sustento al pescador, cuando llega ese paraje. Esta isla marginada y sin ninguna razón, no es la cal y el gran son de sus entrañas sacada. Para después ser empleada en la industria y construcción, con esta contribución. La tierra del sol, el sustento al pescador, el sustento al pescador, cuando llega ese paraje. Que la pobre y el estado, pero todo le han pegado a este humilde población. La tierra del sol, el sustento al pescador, cuando llega ese paraje. La tierra del sol, el sustento al pescador, cuando llega ese paraje. Esperan con ansiedad que el gobierno nacional ponga así a todo mal, llevando felicidad. Esta felicidad en verdad, que lucha por no morir, hasta cuando va a pedir. Mire, gente, chiquín, tiraste de su mano hacia atrás, no lo vais a permitir. No lo he logrado, de que Víctor ha logrado, le cante a todo pulmón. Con orgullo y emoción, a su pequeño terrumcio, lo que escribo con mi puño. Lleno de satisfacción, pintor es la promoción, para cantarle a su cura.